Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirmaron un segundo caso del coronavirus chino en la ciudad de Chicago, tras confirmarse el martes el primero en la capital estadounidense. La paciente, una mujer de 60 años, se encuentra internada en un hospital de Chicago. Llegó de Wuhan, capital de la provincia china Hubei, a territorio estadounidense el pasado 13 de enero. No estaba enferma mientras viajaba y las autoridades de salud no creen que haya propagado el virus durante ese tiempo. Actualmente, 63 personas de 22 estados están bajo investigación por el virus, confirmaron fuentes del CDC. El coronavirus similar a la gripe, identificado por primera vez el pasado 31 de diciembre, ya ha matado al menos a 26 personas en China e infectado a más de 900 en todo el mundo.